Siento que me voy a acabar cuando salga de aquí No me vas a volver a tener Casi nunca puedo tragar cuando tú estás aquí Me dan ganas que salgas de mí Tengo tanta fe en que te mueras Tengo tantas ganas de estar con tu abuela Yo casi me quedo sin molas Tengo tantas ganas de estar con tu abuela Uh 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 ¿Quién es que? Uh 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 ¿Para dónde vamos? No tengo señal, ni siquiera vengo solo No escuchan cuando canto No es boga aquí en la calle No molestes que me espanto Yeah Parece competencia La mierda subió de precio Les gustó mucho tu esencia No creo que lo comprendes Aquí hay gente caminando, artistas con las tiernas lentes Ya no sé qué hacer pa' entender qué estás diciendo No, no hablas tanto Estoy sentado aquí, que me canso Si me quedo aquí, no descanso Estoy seco, no me lo digas Estoy seco, no me lo digas Estoy sentado aquí, que me canso No caes aquí, no descanso Que bien, no me lo digas No entiendo, te lo pidas Estoy sentado aquí, que me canso ¿Para dónde vamos? No tengo señal, ni siquiera tengo saldo